Muy buenas, en este tutorial vamos a dibujar esta pieza Os voy a ir mostrando paso a paso como hacerla para después llevarla a Manufacture y crear todos los procesos para su posterior producción Entonces, documento nuevo, empezamos haciendo un sketch en el plano de las X Vamos a hacer una circunferencia de diámetro 100 Hacemos un strut de 20 Ok, Sketch, otra vez en esta superficie Y vamos a hacer un Polygon, Inscribed Polygon Vamos, pinchamos en el centro Decimos que sea de 40 Lo hacemos horizontal, esta Finish Sketch Vamos a Extrute Extrubimos 60 Ok Ahora vamos a O podemos O podemos Hacer un triángulo aquí para hacer el corte que vamos a hacer O lo podemos hacer Creando Un plano entre dos líneas Entre esta y esta O lo podemos hacer O lo podemos hacer haciendo un Plane Attangle En esta línea de 90 Como queráis, es lo mismo Vamos 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 Y Vamos a tirar una línea De 10 Aquí vamos a construir Una horizontal Una Line Construction Vamos a tirar otra Ahí, pero Esta que no sea Esta tiene que ser normal Y Le vamos a decir Que esto Tiene un ángulo De 140 Ahora Cerramos El triángulo Hacemos Finish Sketch Nos vamos a Extrude Le ponemos Que sea Symmetric Y Alargamos Todo Ok Haciendo una operación De corte Ya tenemos Este patrón aquí Este de aquí Ahora Vamos a Patel Circular Patel Seleccionamos El Axis Seleccionamos El Axis De las Zetas 3 Cantidad Y Damos Ok Y Ya tenemos Los 3 Vamos a hacer Un sketch aquí Hacemos Un offset De 2 Perdón De menos 2 Ok Finalizamos El sketch Hacemos Otro aquí Tenemos Un offset Igual De menos 2 Vamos a hacer Vamos a hacer Que nos queda Igual Y Vamos a hacer Menos 2 Y A ver Voy a medir A ver Voy a medir Y este de 3 Y este de 3 Vamos a hacer igual Cuando la hice no me di cuenta Pensaba que los hice los 3 igual Vamos a hacer un 2 Continio Un 1 2 1 1 2 2 2 3 vamos a hacer los fillets vamos a hacer los fillets vamos a hacer los fillets acostumbrados a ir guardando el archivo porque aunque Fusion tiene algún problema algún proceso largo cuando estás trabajando con Manufacture y estás generando procesos de Flow, de Rotary 5 Axis son procesos pesados y por muy buen ordenador que tengas a veces no es por el ordenador Fusion a veces tienes coge unos errores que sí que te hace una copia de seguridad pero luego yo me he encontrado que una vez vuelves te hace el recovery fillet que lo abres y luego tienes procesos que quizá no estaban igual que los habías hecho por eso no cuesta nada muy bien ahora vamos a hacer vamos a medir este punto a este punto 7,2,7 vamos aquí y vamos a hacer un offset de este pelígono aquí voy a mirar un proceso porque aquí vamos a hacer un estudio negativo pero con ángulo un estudio negativo vamos a seleccionamos este vamos a seleccionamos este vamos a seleccionamos este que sea menos 5 y con menos 15 vamos a seleccionamos este ah vamos a hacer también los fillets de las 6 líneas Ahora nos vamos Hacemos un Sketch En el plano de las tetas Vamos a slice Necesitamos la pieza partida Esta opción La podéis hacer Cuando estéis en pleno sketch Con slice o si no aquí en tools Tenéis una herramienta que va muy bien Que es el section analysis Entonces seleccionas Seleccionaríamos el mismo plano O igual Si quisiera llegar a la vista A donde estaba Pondría el mismo El as Iluminaría la pieza Y aquí En el section analysis Ya la tengo hecha La apago Podéis Incluso En un plano de vuestra pieza Podéis Jugar Para intentar Hacer un sketch En el punto que queráis En el plano que sea Es una herramienta Es una herramienta que va súper bien Yo lo voy a hacer así Haciendo el sketch Como antes Apagamos el cuerpo Selecciono el plano Vuelvo a encender Y Slice Entonces Aquí Vamos a hacer Una construction line Desde este Primero vamos a hacer Una proyección Ahora sí Desde este punto Vamos a hacer Una línea De 25 Milímetros Y A qué altura Estaba Radio 9 Entonces Selecciono Porque esta la queremos Que no sea Una construction line Ahora La estoy haciendo De idéntica Utilizamos este arco Radio 6 2 9 1 Necesito La distancia De Este punto A este punto 13,701 Sí Desde aquí Cuando la estaba Diseñando No No paré En Darle medida Pero no pasa nada Con Las herramientas Que tienen Fusion No hay problema Entonces Hacemos Una line Construction De aquí A aquí De 13,701 Vamos a hacer Un Arc Pinchamos En nuestro punto Pinchamos Aquí Le decimos Que no sea Construction Primero Le mandamos Que este Sea tangente A este Y Le damos 6,2,9,1 Cerramos Porque vamos a hacer Un revolve Necesitamos Necesitamos El profile Cerrado La circunferencia Para hacer Un revolve Necesitamos La mitad Entonces Tiramos Una linea Cortamos Vale Está cerrado Finish Sketch Finish Sketch Ahora Revolve Seleccionamos Seleccionamos Nuestro axis Y Podéis Jugar Le podéis Decir Que sea 360 Entera Lo que queráis 360 Ok Epa ¿Qué pasó? Vale Pues Ya la tendríamos Nos falta Es Vamos a Physical Material Y Ya la tendríamos En el segundo Tutorial Ya os explico Hacer todos Los procesos Os voy a Explicar Lo tengo Hecho Y en el otro Vídeo Me lo dejé Primero Guardamos Esta Save Ok Las Alguien En el otro Gracias. Error de Fusion, lo que os decía antes, te sale el cartelito con Send Report, se apaga Por eso, cuando ya estás en algún diseño importante Cuando estás en medio de algún diseño importante y no lo has guardado y se te borra y luego Que cambia algún future, algún... vamos a ver si está igual No es ni con la que estábamos trabajando, por eso Lo que os decía, la importancia de ir guardando el documento Vamos a abrir la que hice Bueno, era esta No, esta no era Era esta Cuando ya tienes todos los códigos, se me olvidó en el otro vídeo, nada, vais a Setup Botón derecho Create NC Program Cambiáis, ponéis el nombre, lo que queráis Seleccionáis la máquina aquí, que queráis Operations Que estén todas seleccionadas Aquí podéis Que la máquina os ordene para optimizar Vamos a OK Entonces se genera aquí el NC Program Damos Post Process Ah, Machine Aquí tenéis el código Todos los procesos Todos los procesos Todos los procesos En sencillo como Y con esto ya tendríamos los parámetros para llevar a nuestra máquina Pues gracias No dudéis en suscribiros Ya os iré poniendo Todas Las medidas Para que podáis Dibujar la pieza exactamente igual Y probar todo Y nos vemos en la próxima Gracias 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 Gracias